Tecámac realmente ofrece ventajas competitivas a los inversionistas nacionales y extranjeros. Por su mercado potencial, hay más de 20 millones de personas que lo rodean. Además, cuenta con importantes vías de comunicación, disponibilidad de predios, mano de obra calificada, una infraestructura impresionante y, sobre todo, programas de capacitación y facilidad de apertura rápida. Tecámac es un municipio de oportunidades, de apoyos cada vez mayores, con una gestión que impulsa a los habitantes a desarrollarse, en el que las mujeres nos sentimos integradas e importantes. Siempre se agradecerán estos apoyos que el gobierno gestiona, ya que hacen que el camino sea más fácil y nos impulsan para que nuestras empresas crezcan cada vez más. Gracias, Presidenta. En favor de Tecámac, de nuestro desarrollo, el empleo, la prosperidad de nuestras familias, las oportunidades de negocio, estoy firmemente convencida que la transformación en la que estamos inmersos no es tarea exclusiva del gobierno. Ocupa la participación de la sociedad en todo su conjunto y dentro de ella, ustedes son los agentes económicos que representan un papel fundamental. Pensé primero en que era conveniente reunirnos con el propósito de compartir con ustedes, de viva voz, este libro, Invierta Tecámac, el desarrollo de una pujante industria inmobiliaria que va de la mano con el ordenamiento territorial y la vocación de las reservas que son aptas para el desarrollo de instalaciones orientadas a las industrias y empresas de toda índole. Gracias. 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 Gracias.